Nos sentimos siempre acompañados por el gobierno, por la Agencia Córdoba de Deporte, por la Confederación de Deporte, y la verdad que es una alegría que se reconozca que una empresa de Córdoba que cubre todo el deporte local, como dijo Luis, con todos los empleados locales, tenga este reconocimiento. La fórmula fue trabajo, trabajo y trabajo, creo que es la única fórmula que nosotros encontramos, que ustedes mismos con nosotros que nos están acompañando tantos años, hemos cosechado. Y la verdad que esa fórmula de trabajar nos ha permitido tener logros enormes, que llegara a toda la provincia, un canal local de deporte local, el único en el país que llega a toda la provincia de Córdoba. Y aprovecho este momento para agradecer a Calivisión, que ha sido nuestro motor de crecimiento en todo lo que es la provincia, nos ha llevado a confiar en nosotros y sigue confiando. Y creo que eso es un valor incalculable. Y también agradecerle al gobierno de la provincia de Córdoba, a todas las que se cobran deporte, a todos los deportistas de Córdoba que pasan por el Jove Sport y que cada día nos agradecen que estemos y nos saludan y nos felicitan, igual que el mismo cordobés. Así que bueno, nada. Muy felices, como dice José, es un mimo al alma. A todos los que hacemos el Jove Sport es un mimo al alma. Y estamos sorprendidos y muy alegres de la cantidad de reconocimientos que hemos recibido. Y sobre todo, el más importante de todos, que es el de la gente. En la calle, el vecino, el que está en el servicio, que te reconozcan. Entonces la verdad que eso, para nosotros, creo que es el mayor capital que tenemos y que estamos decididos a cuidarlo. Son momentos sumamente difíciles. Y felicitarlo por permanecer y por seguir creciendo, porque realmente cada día han apostado hacia más. Esto significa que hay que administrar, que hay que estar y que hoy nos representa a los cordobeses. Con orgullo nosotros, el pleno del recinto de los legisladores votó acompañando esta mención y este reconocimiento a los 25 años. Realmente se lo merecen. Y Dios quiera que sea por muchísimos años más. Realmente nos pone bien. Es un orgullo para nosotros. Nos sentimos cordobeses que haya un canal de televisión, en este caso que se dedique al deporte, con tantos programas en la semana y que cada día intente crecer más. Así que los felicito. Felicito a la audiencia que los acompaña permanentemente. Y bueno, a todo el equipo. En la figura del presidente y del director, está reflejado el trabajo de todos ustedes que hacen día a día que este canal, este show sport, siga creciendo. Esperemos que tengamos muchas oportunidades más para reconocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!